Llegó el hombre ilustre, sin la polo pero en los lacotes, con transmisiones todos los palaustres. Vamos para adentro a la que yo me mostre, y te voy a encarar el kioco hasta que te flutre. Hagan reverencia, ustedes son duros pero en mi ausencia y en mi presencia, hacen retirada de emergencia. Cabrón juega con mi paciencia y vamos a terminar esto con violencia. Nosotros somos bandidos, no hay nada que demostrar pero si quieres cuayar ponte atrevido. Que te vamos a dar el tour con el palo bien prendido y no van a saber de qué fue el ruido. Somos bandidos, no hay nada que demostrar pero si quieres cuayar ponte atrevido. Que te vamos a dar el tour con el palo bien prendido y no van a saber de qué fue el ruido.